Muy buenas chavales, os voy a enseñar a eliminar los ojos rojos en Photoshop. Bien, antes de enseñaros a hacerlo, os voy a explicar por qué salen los ojos rojos. Los ojos rojos salen porque la luz del flash se refleja en los vasos sanguíneos de la retina. Esto suele pasar en cámaras que tienen el flash muy cerca del objetivo. Por eso si vais a hacer fotos en ambientes muy oscuros con flash, os recomiendo que a poder ser, el flash esté lo más separado del objetivo posible. Obviamente si vais a hacer la foto con un móvil esto no es posible, pero bueno, por lo menos sabéis por qué pasa. Para hacer el videotutorial estuve intentando hacerme fotos, me hice como 20 fotos y no hubo manera de que me salieran los ojos rojos. En una habitación totalmente oscuras y no había manera. Entonces he decidido tomar prestadas unas fotos de internet. Pues aquí estamos con la primera imagen y lo que tenemos que hacer es irnos a esta herramienta de aquí. Mantenemos pulsado y le damos a herramienta, pincel de ojos rojos. El atajo de teclado es J. Y ahora sin más, pinchamos en el centro del ojo. Ahí está uno. Y el otro. Y esta ya estaría solucionada. Súper rápido y súper sencillo. Otro ejemplo, en este. Pinchamos en el centro. En el centro del ojo. Y listo. Y otra más. En el centro del ojo. En el centro del ojo. Súper sencillo. Una vez más espero que os haya gustado el tutorial. Ya veis que es de lo más sencillo. No tenéis ya excusa para tener fotos con ojos rojos. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Súper agile! ¡Sí! Gracias por ver el video.